Gracias. Este proyecto que se está desarrollando actualmente es un grupo de Facebook donde se comparten diferentes tipos de materiales audiovisuales de la lengua quechua, ya sea de literatura, pues por cosmovisiones, estilo de vida de la cultura quechua. Bien, ¿cómo empezó este proyecto? Esta iniciativa surge a raíz de un proyecto que se denomina Yawarayutati Kurichispa, de activación del uso del quechua de los jóvenes en el contexto familiar, que se ha desarrollado en el Diplomado de Culturas y Lenguas, de segunda versión de la FONTROY, ANDS. Entonces, dentro de este proyecto se plantean tres componentes y de las cuales una de ellas es la que se está ejecutando, que es Chaterikos Patinkuri, que este tiene sus actividades y subactividades. Y es así que este grupo surge a 6D. ¿Qué herramientas utilizo para la difusión del quechua en este grupo? En las aplicaciones que uso son Filmingo, que es para la edición de videos, que es accesible, ¿no? En cualquier teléfono móvil. Luego el Meme Generator, el Matlips, que es para darle voz a un video corto, ¿no? Y Filmora, que es un poquito más profesional. Luego Anime, que estas aplicaciones nos facilitan la vida, ¿no? Y de esta manera crear materiales audiovisuales, ya sean memes, videos acerca de la cultura quechua. La audiencia. Este grupo, más que todo, es para todas aquellas personas que tienen la lengua quechua como lengua materna, pero también no excluimos a aquellas personas que están interesadas en aprender la lengua. ¿Qué impactos buscamos en este grupo? Como bien les había mencionado, buscamos llegar a todos aquellos hablantes a que puedan usar su lengua materna en las redes sociales sin ningún prejuicio, ¿no? Y mediante este tipo de materiales podemos motivarlos a usar su lengua. Los desafíos que se tienen con este proyecto es, como bien les decía, llegar a más hablantes a que puedan usar en este espacio y de esta manera podemos integrar a la lengua quechua a un espacio digitalizado. Y también romper esas baseras que día a día, ¿no? Que todavía no está vencido, sino que sigue. Seguimos en esa lucha de romper las actitudes lingüísticas negativas que se tienen. Y sobre todo en los espacios digitales, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, que hay poco, ¿no? Y eso es. Y proponemos trabajar más en más redes sociales y no solamente en Facebook. Y antes de concluir, me gustaría mostrarles la página de donde se trabaja este proyecto. La página es esta, ¿no? Como les decía, que significa como una reproducción de la lengua quechua para la difusión, ¿no? Más o menos a eso nos vamos. Esta es la página. Aquí ya pusimos, ¿no? Cuál es el objetivo del proyecto que se va a compartir. Y como este grupo es público, entonces cualquier hablante o cualquiera que esté interesado van a, pueden publicar, ¿no? Y de esta manera llegamos a más personas y motivamos a que podamos usar su ley. Rocío, creo que tienes que hacer una nueva compartida para que nosotros podamos ver la página porque no estamos viendo la página de Facebook. Sí, haz compartir de nuevo y creo que vamos a poder ver. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí podemos ver. Perfecto. Muy bien. Les decía, esta es la página. Es un grupo público. Aquí compartimos todo acerca de la lengua. Este grupo es desarrollado hace tres meses nomás, reciente nomás, y estamos trabajando con la difusión. Hacemos preguntas, interrogantes para causarles curiosidad porque el quechua es, tiene variantes, ¿verdad? Entonces, está abierto para eso, para que puedan compartir todo y mediante estas publicaciones, algunos se aprenden, conocen más y se difunde más la lengua. Y aquí se comparten diferentes. Pero también existe, ¿no? Este, siempre en alguna página, una cosa u otra que no tiene nada que ver. Entonces, también es una de las cositas que hay que trabajar. Y entre una de las actividades que hasta ahora se ha desarrollado son concursos de pequeñas cosas. Entonces, actividades fáciles, ¿no? Para que hablantes o no hablantes puedan investigar y de esta manera aprender. Esto, como bien les había mencionado, es con el apoyo de la FULPRO y PANDES que nos ha estado ayudando en esta iniciativa. Y por la iniciativa propia también, ¿no? Es así que se ha estado trabajando. Es un grupo público. Eso sería en cuanto a mi aporte a esto de las actividades digitales y muchas gracias. 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 Gracias.